USCIS, I-693 Actualización de la Política, Presentación Hecho por Abogado Brian Elder. El I-693, ¿qué es? El formulario I-693 informa los resultados de un examen médico de inmigración a USCIS. USCIS requiere el examen para establecer que los solicitantes que buscan beneficios de inmigración no son inadmisibles a los Estados Unidos por motivos relacionados con la salud. Requiere examen y firma de un médico o cirujano civil. ¿Qué ha cambiado? Antes del cambio, el formulario I-693 generalmente tenía que firmarse no más de 60 días antes de la presentación de cualquier solicitud de residencia permanente, como el I-485. Esto complicó el proceso de presentación y condujo a una conclusión innecesaria. Después del cambio, el formulario I-693 sigue siendo válido durante dos años a partir de la fecha en que se firma, independientemente de cuándo se presente. ¿Quiénes somos? Abogada Serene Manzar y abogado Ryan Elder de Cremigration, Inc. CREO No. No. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias!